Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todos mis bellezas, que me veis toda la semana. Muchos besitos, en el vídeo de hoy os vais a venir conmigo, nos vamos a coger el coche ahora mismito y nos vamos al centro comercial porque nos vamos a ver todas las novedades, pues quiero ver sobre todo jersey, abrigo, cositas ya más de invierno más, pues eso, que se ha metido de golpe ya. El fresquito y quiero ir a ver las chaquetas, los cortavientos, pues todo lo que sea así, ropita de abrigo. Todas, todas las novedades que hay ahora, estamos a principio de octubre, así que si no te quieres perder todas las novedades de otoño-invierno de primar, vente conmigo a la tienda que vamos a comenzar. Si no te lo quieres perder, dentro vídeo. Pues bueno chicas, aquí estoy grabando el escaparate de antes de entrar a la tienda y hay muchas cositas de primargo, en lo que hay en el escaparate, hay mucho color, mucha decoración y muchas cosas de la vuelta al cole y de papel y de. Y ahora ya sí, nos vamos para adentro a ver qué es lo que vemos. Bueno chicas, vamos a empezar por este jersey de rayitas talla M, 18 euros, la calidad bastante buena, me gusta bastante el tacto y bueno, aquí me encuentro esta gorrita que tiene pues todas las letras personalizadas, ahí podéis ver el precio y el negro, yo solamente la he visto en negro. Jersey básico, a 5 euros, ahí lo podéis ver, el tejido tampoco que sea mucho de malla, tiene pinta de que son de estos que le salen bolillas, pero a simple vista se ven pues pasables, por 5 euros, ¿qué queremos? Aquí un montoncito de jerseys a 10 euros, estos tenían mejor tacto, valen el doble que los de 5 pero tenían mejor tacto. De rayita siempre me parece un básico pero lo tenía en azul marino, en rosa, ahí lo podéis ver, en crema, marroncito, colores muy ponibles y muy básicos. Por aquí, este jersey me pareció el de la familia, el de la niña, 12 euros, no me gustó nada, lo grabé ahí para que lo veáis. Este jersey de rayita, mucho colorido, me he venido a esta zona porque mirad, a pesar de ser la tela súper gordita, 10 euros el top y 10 euros la falda, 12 euros la falda. Pues tenéis esos estampados, esos colores, pero me parece como muy primaveral, muy veraniejo, pero el tejido es súper, súper, súper grueso, gordito. Esta especie de top como corset me gustó muchísimo el tacto, era muy tiecesito y lleva como varilla, no lleva varilla pero es como si llevase 10 euros, me pareció muy mono. Y por ahí lo tenéis también en rosa, en blanco y en rosa, que va a hacer combinaciones con la falda, súper, súper bonito. A ver qué mataron por aquí, sobre camisas de cuadro, marrón, lila y rosita. La marrón es la básica, simple toda la vida, 25 euros, bastante gruesa. En rosita, 20 euros, la marrón tenía forro, esta no lo tiene y en lila. La lila también, con forro por dentro, 25 euros, me parece buenísimo, el color, buenísimo. Ahí las podéis ver puestas en los maniqués, que quedan muy bonitas, sobre camisas, para encima de un jersey, pero eso obliga bastante, bastante, bastante. Así que yo si me pongo eso ya no me pondría, por ejemplo, abrigo. Me parecen súper bonitas. Aquí estamos viendo las botas que se llevan muchísimo este año, 23 euros, esa es una talla 38, porque veáis más o menos la dimensión. Y en crema, en crema me parecen buenísimas, el mismo precio, 23 euros. Súper bonitas los dos colores. Más jersey, estos son magros, ah no, son rebequitas, rebequitas con botón, 16 euros. Y también estaban en jersey de cuello pico. Y en rosa, en gris y en crema, los tenemos en estos tres colores. Todas las tallas, la verdad es que había bastante y estaba muy bien colocado. Y a ver qué más cositas vemos. Por aquí, rebeca. Esta rebeca, como yo digo, grandísima, así rebecones. Yo la utilizo mucho porque abrigan un montón, 16 euros. Los nulos lo hacen como más bonito, está en gris oscuro y en crema, el mismo precio. Y me gusta mucho vestir como con capa, superponiendo capa, me parece muy bonito. Los chalecos están en máxima, tendríamos las chalecos de la mitad, 16 euros es en gris. Camisita en azul de raya, también se está llevando mucho esta temporada, 16 euros. El pantalón 20, de estos que vienen como cortados y más cortitos. Este abrigo me pareció muy bonito, 23 euros. No viene forrado, pero abrigo así de sobrecamisa también, abierto por encima. Para vestir, yo digo, con capa. Las falditas de cuadro se están llevando muchísimo, 12 euros, está super abrigadita. Y también las de cuadro escoceses se están envolviendo, las que se llevaban en el 2000, cuando yo tenía 15 años, se están envolviendo a llevar muchísimo. Está en tono crema, ahí lo podéis ver, 11 euros, también muy abrigadita. Y este es el 6 con cremallera, 16. Una bufandita me encontré aquí suelta, 7 euros, 3 cuadritos, azul y marrón. Creo que son colores muy combinables para un vaquero y una parte de arriba en crema. Vaquerito a 20, el mismo tipo de corte, ahí lo podéis ver. Cabecetita de manga corta de ahí zona, porque aunque estamos en otoño, sigue haciendo un poquito de calor. Y ya os digo que os podéis poner manga corta debajo, hicimos un revés con más ancho, vestir a capa. Y a ver por aquí qué están colocando. No quiero yo grabar a nadie. A ver qué más ven. Vengo con más estos percheros, que también se ven mucho coloridos. Estas botas se llevan muchísimo, se llevan muchísimo. Estuve intentando buscar precios por todos lados, pero no, ninguna tenía mala etiqueta. Así que me quedé con las ganas de saber lo que he costado. Porque ninguna tenía la etiqueta ni pegatina por ningún lado. Pero si están llevando ese tipo de botas, muchísimo. Bolso en flor, chalequito en rosa funcia, el verde que se ha estado llevando toda la primavera. Colores muy fuertes. No sé si decidme en comentarios si vosotras en invierno os ponéis esos colores tan fuertes. Y por aquí chalequito acolchado. Que esto te lo ponéis por debajo de, encima de cualquier jersey, debajo de un abrigo. Y ya os digo, vestir con capa se lleva un montón. Los tenéis en corto y en largo. Estos largos también los utilizo yo mucho, 28 euros en negro. Y pues nada, espero que os haya gustado este tour por la ropa de invierno de prima. Pues bueno chicas y chicos, ya habéis visto los abrigos. Tienen precios muy bien, yo lo he visto muy bien. No han subido excesivamente los precios. Los cortamientos estos típicos de todos los colores acolchaditos te lo metes debajo de, son muy versátiles. Te lo metes debajo de un abrigo así más finito y queda bien. Te lo dejas abierto y tú con una camisa el día que haga más, pues más calurtito y también queda bien. Me ha gustado mucho la calidad de los abrigos, de las prendas. He visto colores muy otoñales, no sé, me ha gustado, me ha gustado mucho los jerseys. Quiero ir otro día, no sé si os voy a grabar la zona de hogar o me voy a esperar ya que pongan más cositas de Navidad. Y grabaros la ropa más de, no sé, más de arreglar, más de salir, la zona de zapatos. Ponedme en comentarios qué os gustaría que me vaya a la tienda el próximo día. Y qué sección queréis que os grabe con precios, viéndolo todo, comentándolo así como estilo a este vídeo. Que nos vayamos con cámara, hermano, a la tienda y que os grabe absolutamente todo. Así que si te gusta este tipo de vídeos, déjame un dedito arriba para que yo lo sepa y lo siga haciendo. No olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que hay justo aquí abajo que pone suscribirse. Y nos vemos muy, muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. Estoy subiendo ahora mismo vídeos los martes y los jueves. Para que lo tengáis en cuenta. Martes y jueves, vídeo seguro fijo. Si tengo algún vídeo dentro, lo subo el sábado o el domingo, el fin de semana. Si activáis la campanita, yo te aviso cada vez que subo un nuevo vídeo. Te manda una notificación totalmente gratis al móvil Cepita y te dice Elena has subido un nuevo vídeo y así no te lo pierdes. Y nos vemos muy prontito en el siguiente. Un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Chao!